En el siguiente problema, profesor, me dice, sea f una función real, tal que f de x menos 2 es todo ello. Encuentra el conjunto solución de f cuando x menos 4. Profesor, aquí lo que pide, vamos a decir entonces solución. Muy bien, solución. Cuando pide acá el problema, profesor, está manifestándome primero el llamado f, pero como tengo x y x, para no confundir los x, porque de una función es x, del otro también es un x para reemplazarlo, los x no son los mismos. Entonces, para evitar problemas, le cambio al x por y de la función establecida. Esto sería y cuadrado menos 7x más menos 7y, ya no x, más 10. O sea, antes de x, le pongo y. ¿Con qué finalidad? De poder calcular el f de x menos 4, en primer lugar. ¿Esto qué significa? Que este valor, x menos 4, será igual a y menos 2. Ahora sí, ya es una variable que es de y, y esto es de x. Pero si yo lo dejaba x, x y x se anula. Pero legalmente, dentro de esta función es un x, que es diferente a este x. Entonces, mejor lo despejamos con otra variable. Entonces, como yo quiero hallar y, despejo x. x igual a y, pasa a sumar 4 menos 2, más 2. Entonces, ahí lo tengo, el valor x. Pero esto sería x menos 2 es igual a y. ¿Por qué y? Porque debo reemplazar y. Entonces, yo digo ahora sí. Profesor, y, ¿cuánto vale y? x menos 2 al cuadrado. Y, menos 7 por y, x menos 2, más 10. Ahí está el cálculo del f de x menos 4. Este fx menos 4, seguimos resolviéndolo. Esto será el primero al cuadrado, menos el doble del primer por segundo, más el segundo al cuadrado. Más por menos, menos, 7x, menos por menos, da más, 14, más 10. Hasta ahí lo tenemos. Denos cuenta que ahora debemos reducir toda la expresión. Entonces, profesor, aquí lo que me estaría quedando es x cuadrado. Y acá dice 4x menos 7x sería menos 11x. Aquí tengo 4 más 4, 8, más 10, más 28. Esta es la función. Esta función ahora lo debo factorizar. ¿Por qué? Porque me dice que este f, fíjense acá, me está manifestando que el f de x menos 4 es mayor o igual a 0. Entonces, cuando hablo de inequaciones, no debo entregar los disueltos, sino factorizar el valor. Entonces, si vamos a factorizar, esto descomponemos x por x, y a este valor lo descomponemos por 4 por 7. 4 por 7. Como es negativo, positivo, los dos serían negativos. Menos por menos más. Y se sumaría, sería menos 7x, se sumaría menos 4x. Este es igual a menos 11x. ¿Cumple? Sí, profesor. Entonces, la factorización se tomaría de modo horizontal. Sin confundirnos los signos que tienen cada uno. Es decir, profesor, el f de x menos 4 sería x menos 4 por x menos 7. Todo es mayor o igual a 0. Entonces, gracias a esto, calculo los puntos críticos. Puntos críticos. X menos 4 igual a 0 y x menos 7 igual a 0. X igual a 4, x igual a 7. ¿Esto qué significa, profesor? Que la recta numérica que tengo yo se daría de la siguiente manera. Aquí está el valor 4 y acá el valor 7. Recuerda que acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Muy bien. Entonces, profesor, acá, evaluando, yo voy a poner valores adicionales. Ejemplo acá, el 0. Si digo el 0, 0 menos 4 sale negativo. 0 menos 7 sale negativo. Menos por menos, profesor, sale más. ¿Esto qué significa? Que los valores más son mayor o igual a 0. Muy bien. Pero antes de todo, dice igual. En estos puntos críticos se pone cerrado porque estamos incluyendo el valor. Esto significa que los valores son ellos. Todos los valores que se van para allá. Ahora, pongamos un valor 3 acá. Ah, no, 5. 5 está entre 4 y 7. 5 menos 4, positivo. 5 menos 2, negativo. Más por menos, da menos. Eso, ¿Eso qué significa? Que un negativo no puede ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto no es parte de la solución. Pongamos un 8 acá. Un 8. 8, pues, 8 menos 4, positivo. Y 8 menos 7, positivo. Y todo esto es positivo. Y un positivo siempre es mayor que 0. Entonces, el valor, profesor, se va y tiende para el positivo. Muy bien. Esto significa, por lo tanto, que el conjunto solución de X sería desde menos infinito hasta 4 cerrado, unido con desde el 7 hasta el más infinito. El infinito, recuerda, siempre es abierto, porque no se sabe el final de él. Entonces, ahí está. Otros autores, esta respuesta, pueden ponerlo, es todos los reales. Pero, ¿qué le vamos a quitar? Esta parte. Porque esta parte no es menos desde 4 a 7. Pero el cerrado pertenece a lo que es. Por lo tanto, se va el abierto. Este cerrado pertenece también al valor de la respuesta de X. Entonces, se va el abierto. Si este tuviese abierto, se va el cerrado, el opuesto del intervalo. Y esto o esto sería la respuesta final. Esto es la Academia Dinos Clase Personalizada.